Por favor, se reclama en el escenario a Juan Antonio Dondonero, Juan Antonio Mateo, componente de Dondonero que ha hecho un largo viaje desde Málaga para marcarse un pedazo de bolo como el que habéis visto hace un rato y además quiere cantar una canción de un grupo valenciano de la resistencia entre paredes de ladrillo rojo Bueno, un andaluz cantando un tema aquí valenciano, una gran banda de la resistencia ¡Gracias! En los callejones los chicos siguen jugando a fútbol Hablando de sus cosas, aguantando y peleando Entre paredes de ladrillo rojo Entre paredes de ladrillo rojo Entre paredes de ladrillo Entre paredes de ladrillo rojo jamás existieron Corazones tan orgullosos No importa que alguien diga que todos están perdidos Los chicos tan sabidos siempre que son lo mejor que han existido Entre paredes de ladrillo rojo Entre paredes de ladrillo rojo jamás existieron Corazones tan orgullosos Corazones tan orgullosos Corazones tan orgullosos Entre paredes de ladrillo rojos jamás existieron Entre paredes de ladrillo rojos jamás existieron Corazones tan orgullos jamás existieron Un aplauso para el Floreao Un aplauso para Juan Antonio y para el Manero